Evangelio del día. La parroquia San Francisco de Asís denuncia la buena noticia de Jesús para que ilumine tu vida. Muy buenos días. Un saludo a cada uno de ustedes, los que nos seguís a través de los audios, cada una de las familias que abren esta puerta para la escucha de la Palabra de Dios y el encuentro con nuestro Señor Jesús vivo y resucitado. En este día de hoy celebramos a Nuestra Señora del Rosario. Se cuenta que la Virgen María se apareció en 1208 a Santo Domingo de Guzmán y le enseñó el rosario que llevaba en las manos y le mostró el modo de rezarlo. Le dijo que lo predicara entre los hombres y además le ofreció diferentes promesas referidas al rosario. Posteriormente, en el siglo XVI, se instauró la fiesta de Nuestra Señora del Rosario por el Papa Pío V. Desde entonces, su devoción nos ayuda a encontrarnos y a establecer esa manera simbólica de hacer nuestra oración a través de Nuestra Madre la Virgen María. En el día de hoy vamos a leer el Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Esto es palabra del Señor. La palabra de este día, Jesús atiende a la súplica que le dirigen sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y Él les manifiesta esta oración que sale del corazón, una oración que invita a ese encuentro, a esa reunión, a esa comunión de personas y a esa comunicación con ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que a todos nos quiere. Es un gozo el saber que Jesús nos invita a orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Pienso que el corazón del hombre nunca podría soñar una revelación del Padre tan cálida, tan amorosa y sobre todo tan relacionada. Su manifestación es gracia total del Evangelio del Hijo. Padre, de ti vengo y hacia ti camino. En la tierra te encuentro y en esta comunión contigo convierte mi tierra en el cielo. Tú eres el Padre bienamado mío, nuestro, que nos hace hermanos unos con otros. Tu nombre me hace sentir bien dentro de mí. Soy hijo de alguien que me ama eternamente. Y el Espíritu lo testifica. Padre mío, Padre nuestro, Padre de amor, Papito lindo, me abandono a ti, me arrepiento, tú que estás en el cielo y me encamino hacia ti. Padre, santificado sea tu nombre, te he glorificado en la tierra cumpliendo la obra que me habías encargado. Tú, Padre, mereces toda alabanza y honor. Que la creación entera santifique tu nombre en un culto de adoración, en un salmo de agradecimiento. Que el hombre manifieste su alegría y su acción de gracias interpretando con fidelidad la partitura del mundo y el cumplimiento en amistad de tu ley. Envía a tu ángel que purifique mis labios, para que mi boca al proclamarte santifique tu nombre. Te aclame con poder, te bendiga con amor. Porque tú, Padre, eres el Santo. Eres el único. Eres el infinitamente Santo. Santo en el mundo. Santo en la iglesia. Santo en mi vida. Santo en mi cuerpo. Venga a nosotros tu reino. Adoro el misterio grande de tu reino. Y todo lo que encierra, venga a tu reino, Padre. Que se haga presente en medio de este mundo tu poderío de amor, de justicia, de salvación, la armonía de tu paz y tu palabra de misericordia. Venga a tu reino y se manifieste en cada corazón como fermento que transforme el interior del hombre. Siembra tu reino en la humanidad. Como pequeño grano de mostaza que se hace pronto un árbol grande, bajo cuya sombra descansan blancos, negros, mestizos, pieles rojas. Unidos todos en un abrazo de hermanos. Venga a tu reino sobre América Latina. Y que los sepultados por muerte del hambre, de la enfermedad, se levanten llenos de vida. Y los enmudecidos por marginación puedan pronunciarse. Y los enceguecidos por la ignorancia y el engaño vean lúcidamente su identidad. Y se viva hoy el año de gracia de tu hijo, el Señor. Reina sobre el cosmos, sobre la tierra. Reina sobre mi vida y hazme mensajero de tu reino. Danos hoy el pan de cada día, Padre. No solo de pan vive el hombre, porque tú sabes que sin pan tampoco puede vivir. El hombre es consciente de su necesidad. Y te invoco a ti, Dios de la creación y Padre de toda criatura. Socorre su necesidad. Mira por su menester. Pan, alimento diario que el cuerpo necesita para el bien de su salud. Pan, trabajo como fuente de ingresos y seguridad de vida. Pan, palabra tuya para el espíritu viviente, necesitado de aliento. Pan, amor, acogida, amistad, intimidad, bendición. Pan, cuerpo de tu hijo, alimento completo del hombre en toda su dimensión. Y enséñanos a compartir el pan, signo de nuestra verdadera fraternidad. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tu perdón grandioso me salva. Es mi gozo y mi esperanza. Me confieso pecador. Estoy en deuda contigo y por muchas lágrimas que pongo en la balanza, no logro declinar mi deuda. Eres tu padre quien gratuitamente me perdonas y en la sangre de tu hijo me bañas, me limpias, me recreas. En ti, padre, no hay límite, ni escasez, ni mezquindad. Solo abundancia de gracia. Pero tú no quieres los regalos baratos y me pides a cambio de tu perdón que yo perdone a quien está en deuda conmigo. Contigo no se puede jugar a un perdón de mentiras. Enséñame a perdonar ahora y siempre. Sumérgeme en ti y dame tu gran capacidad de amor. Soy deudor o Dios de perdón y tú, señor, enséñame a perdonar. No nos dejes caer en tentación. Padre, guárdame de toda tentación, seductora y maligna. Tú sabes que el mundo se ha vuelto prueba dura y difícil para tus hijos. En ciertos momentos de desierto es tentador volver los ojos atrás. El mundo nos pretende someter cada día a las ideologías del poder, del saber y del tener. Con qué facilidad nuestro corazón apostata de ti y de tu ley. Por eso, líbrame, Padre, del maligno, del sembrador de cizañas, de la fuerza de división. Líbrame de la sociedad de pecado, maquinadora de guerras, de muertes y de situaciones de injusticia social. Líbrame de mí mismo cuando yo sea para mí mi propio enemigo. No me dejes caer en tentación. Creo cuanto he dicho. Espero se cumpla cuanto he pedido. Mi confianza en ti es tan grande que sello mi corazón con un grito. Amén. Amén a tu nombre. Amén a tu reino. Amén a tu voluntad. Y que al poner mi vida en tus brazos, sea mi expresión última. Amén. Oh Padre nuestro. Que tengan todos muy buen día. Padre nuestro, tú que estás, en los que aman la verdad, en el reino que nos prometió, que llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, el amor a vivir nosotros. Amén. Amén.